Hola, bienvenidos todos al Centro de Deportes del Campus Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello. Estamos en este minuto en la sala de musculación o la sala de entrenamiento funcional. Como pueden ver, aquí funciona gran parte de los entrenamientos funcionales, entrenamientos de fuerza que realizan los estudiantes de las dos carreras que se acogen aquí en el Centro de Deportes, Educación Física y Entrenador Deportivo. En esta sala, además, vienen muchas veces a entrenar los deportistas de las distintas selecciones de nuestra institución porque están disponibles, en términos generales, tanto para los estudiantes como para los funcionarios que trabajamos en esta casa de estudio. Pueden ver aquí que está lleno de máquinas de ejercicio, sobre todo de musculación para el entrenamiento funcional, algunas trotadoras, elípticas, etc. Y hay todo un equipo, además de trabajo de la carrera de Educación Física y de la carrera de Entrenador Deportivo, que pueden acompañar a nuestros estudiantes y prepararles entrenamientos individuales para que, saliendo de clases, puedan acompañarse de una vida sana. Aquí estamos entrando a uno de nuestros lugares preferidos, la piscina. Es una piscina semiolímpica, es decir, cuenta con 250 metros de largo, tiene 6 pistas de 2,5 metros de ancho cada una. Es una piscina temperada, funciona al año completo. Y al igual que la sala que recién les mostraba, no solamente acoge a nuestros estudiantes de Entrenador Deportivo, sino que también permite que los estudiantes puedan venir a entrenar de manera libre, así como los funcionarios, en algunos horarios protegidos para eso. Aquí, como pueden ver, la cancha de básquetbol, que se está habilitando en estos momentos, con la instalación de sus aros, la cancha de futsal, que también tiene sus propios arcos, voleibol, que lo pueden ver en la cancha del costado, y la cancha de handball, que también nos sirve con estos mismos arcos. Tienen al fondo el equipamiento, además, que tenemos para gimnasia artística, y como ven aquí, los tapetes enrollados para la gimnasia rítmica. Así que no hay momento en que en este Centro de Deportes, en realidad, no esté pasando algo. Siempre tenemos a nuestros estudiantes de Educación Física, ahora se sumará nuestra nueva carrera de Entrenador Deportivo a lo mismo, y esperamos también siempre acoger a los distintos estudiantes que, desde las selecciones deportivas de nuestra universidad, o que de manera individual, quieran planes de entrenamiento, quieran seguir realizando sus actividades deportivas, puedan hacerlo aquí, orientándose con el equipo que tenemos en el Centro de Deportes, de manera que puedan fijar algunos horarios disponibles para poder venir a entrenar, a ejercitarse, o, por qué no, simplemente a entretenerse.